El futuro de los tres gusanos de seda. Erase una vez tres gusanos de seda que ignoraban su futuro como mariposas. Sus nombres eran pesimista, realista e idealista. Se les acercaba la hora de su transformación y empezaron a sentir los primeros síntomas. Su voraz apetito fue desapareciendo, su movilidad menguaba a gran velocidad y, finalmente, sintieron como el capullo les aislaba del mundo conocido, de la seguridad de lo cotidiano. En la oscuridad del misterio de su futuro, tuvieron pensamientos distintos. Pesimista se dijo a sí mismo que estaba viviendo el final de su vida, y en lo más profundo de su sentir, se despidió de los buenos momentos. Realista se dio ánimos diciéndose que todo aquello sería momentáneo y que, tarde o temprano, todo volvería a la normalidad. Idealista sintió que, aquello que le estaba ocurriendo, podría ser la oportunidad para que se cumpliese su sueño más preciado, poder volar. Y aprovechó la oscuridad para perfeccionar sus sueños. Cuando los tres capullos se abrieron, dejaron ver tres realidades iguales y distintas, a la vez. Pesimista era una bellísima mariposa, pero estaba muerta. Había muerto de miedo. Realista era una hermosísima mariposa, pero a pesar de ello, empezó a arrastrarse como cuando era gusano. Con satisfacción, dio las gracias al cielo por haber podido seguir igual. Idealista, nada más ver la luz del día, buscó sus alas y al verlas, su corazón resumó alegría, emprendió el vuelo, y dio las gracias, repartiendo su dicha por todo el bosque. Reflexiones Jarecus.com Si te gustó esta reflexión, compártela con tus amistades y déjanos tu comentario. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir nuestras actualizaciones. Dios te bendiga.